El camino nunca termina en realidad. Solo hacemos una pausa. ¡Suscríbete al canal! Tomamos un respiro, un bocado. Solo tomamos aire. Antes de pisar el camino, nuevamente. Las maravillas nunca terminan. Ni las aventuras. Tampoco las estrellas que nos iluminan. Solo cambian las historias, la compañía, las canciones. El camino nunca termina. Solo hacemos una pausa. Tomamos un respiro. Antes de pisar el camino, nuevamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!